Chicos, no quiero perder el tiempo. Bienvenidos a World Rally Championship 9, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones del juego oficial del Mundial de Rallys de este maravilloso 2020. Después vemos un poco qué es lo que tiene a nivel de contenido, pero primero vamos a hacer o a intentar hacer una tapa. Lo he puesto en la dificultad más realista posible. Gráficamente, por cierto, está a tope, pero como veis es, iba a decir mediocre, no, es malo gráficamente. Y estamos en Alemania, ¿por qué no? Vamos a darle un poco de caña, lo he dicho, sin perder el tiempo. Después ya vemos qué es lo que tiene a nivel de lo que son menús, opciones, rallies, tramos, coches, categorías y demás, pero ahora lo primero es ver una etapa. Vale, lo he dicho, sin perder el tiempo, señores. A ver lo que tardo en estamparme. 50 recto a derecha en cruce, 50. Izquierda a fondo, sobre encima, 50. Baches, cuidado, horquilla izquierda y derecha, 5. A izquierda 3 sin corte, a derecha 4, sigue. Izquierda a 4. A derecha 3, bala dentro, izquierda 4, sobre encima. A cuidado derecha a fondo y horquilla derecha, 150. Madre mía, ¿a dónde me he metido? Derecha 4 corta, sin corte, a izquierda 5, se estrecha, a derecha 5 corta, a izquierda 6, y giros. Y derecha 5 sobre cima, se cierra, 4, 50. Izquierda 5, freno fuerte, 20, horquilla izquierda. Y derecha a fondo, sigue a izquierda 4. A derecha 5, sigue a izquierda 4, se estrecha, a derecha, a fondo. Izquierda a fondo, para derecha 5, a izquierda 4 corta. Y derecha 5, 30. Sigue al medio, salto quizás, a izquierda a fondo. Izquierda 6, 80. Sigue al medio, sobre encima, 50. Izquierda 4, sigue a derecha 5. Izquierda 4 corta. A derecha 4, corte pequeño, 30. Horquilla izquierda, sin corte, se abre, 50. Lo voy a estampar, pero muy fuertemente ahora, me lo estoy pasando en grande. Izquierda 3, sigue a horquilla derecha. Para derecha 5, corta. Y derecha 4, se cierra. Izquierda 3, sigue, 150, se estrecha. Izquierda 6, larga sobre encima. Para derecha 6, a izquierda 6, se cierra 5. Y derecha 6, cuidado, freno. Para chicán derecha y derecha 6. De izquierda a fondo, sobre encima, se cierra tras cruce. Sigue al medio, salto sobre encima. De izquierda 5, se estrecha. Sigue derecha, izquierda 4, corta. Bala adentro. A derecha 3, corte. Y freno a horquilla derecha. De izquierda a fondo. A derecha 3, corta. Y derecha 3, a izquierda. 4, corte. 80. Izquierda 5, sobre salto, se ensancha. E izquierda 5, a derecha 5. E izquierda 6, a derecha 6. Se abre, 50. Cuidado, recto a derecha, en cruce. A izquierda 4, se estrecha. Corte pequeño. A derecha a fondo. Y derecha 4, sobre cima. Se cierra a izquierda 5, corte pequeño. El derecha 4 era ese. Pensaba que era el derecha 6. He volado. Cuidado, derecha 5, corta. Se estrecha. Sigue izquierda, derecha 4. Sigue. De izquierda 5, se cierra a derecha 6. Giros, freno fuerte. 50. Horquilla izquierda. Nada de corte a derecha, a fondo. Gran corte. Y cima, horquilla derecha. Corte pequeño. E izquierda a fondo. Corte a giro, sobre 120. Cima, derecha 4, corta. E izquierda 5, corta. Y derecha 4, se cierra. 20. Izquierda 2, en cruce. 30. Derecha 4, corta, cruce. Izquierda 6, sobre bache. Y derecha 5, larga, sin corte. E izquierda 5, se cierra. Y derecha 4, corta. Izquierda 4. Y derecha 4, corta. Horquilla izquierda, 30. Derecha 4, gran corte. Izquierda 5, larga, se cierra. Sigue. 30. Izquierda 5, corta. A derecha 5, corta, sobre cima. A izquierda 6, larga. Y derecha 4, freno. 20. Horquilla derecha, sin corte. 150. Serio, joder. Cruce derecha 4, corta. Se estrecha, 150. Derecha 4, corta. Se ensancha en cruce. E izquierda 5, a derecha. Fondo y meta. Me parece que este tramo, lo que he jugado hasta ahora, ejemplifica bien qué es este juego. Me parece más asequible el manejo que el año pasado en asfalto. Es, bueno, digamos que agarra bastante. Los tramos son absolutamente espectaculares y el copiloto está muy bien. Tengo que volver a escuchar lo de la nota donde he salido volando porque imagino que yo la he entendido mal. O igual no era la más adecuada, no lo sé. Pero me parece que he sido yo que la he entendido mal, ¿vale? Simplemente. Pero con la cantidad de contenido que tiene y lo accesible que es, me parece que para la gente que busque un juego de rally sin mucha complicación, que igual le parezca muy complicado el D-Rally, ni hablemos ya de Richard Banks, puede ser una opción muy buena porque eso es directo, sencillo de a menos hacerlo normal y tiene un montón de contenido. Vamos a ver un poco la replay para ver cómo se ve desde fuera. A ver, sé que los gráficos no son ni de lejos lo más importante en un juego de rallies o en prácticamente ningún juego, pero es que esto es pobre, a más no poder. Está a tope, ¿eh? Gráficamente está al 100% en PC, o sea, mejor que esto no se puede ver. Pero es que es pobre, feo, soso, hasta decir basta, ¿a dónde me he ido ahí? Por Dios, ¿a dónde me he ido ahí? Y bueno, pues igual he exagero diciendo esto, pero diría que si pillas Dirt 3, que igual tiene 9 años fácilmente, se ve mejor que esto. Igual he exagero, pero tampoco me sorprendería, sinceramente, que fuera así realmente. Y nada, pues vamos a hacer otro tramo más, pero antes vamos a ver qué contenido tiene, porque este es un juego hecho para la gente que busque contenido y no se quiera complicar, por lo que veo mucho la cabeza o las manos y los pies con el manejo. Aquí es donde he volado, ¿no? Ahí está. Dios mío, qué desastre. Venga, a la siguiente. A nivel de opciones, modo carrera, temporada, desafíos, zona de pruebas, entrenamiento y partida rápida. Vámonos a partida rápida. Lógicamente en este vídeo no puedo enseñar lo que es el modo carrera, imagino que es como el año pasado, pero bueno. Lo de desafíos puede estar interesante. Vamos a ver primero el modo de partida rápida. Tenemos todos los rallies de este año o los que estaban programados, que imagino que como en todo, se habrá cambiado mucho el calendario previsto. Monte Carlo-Suecia, bla, 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 todos, ¿vale? Básicamente, y dentro de cada rally, pues unos cuantos tramos, incluyendo las etapas mega largas. A ver, no son tramos únicos, ¿eh? O sea, la mezcla de estos dos te hará esta etapa larga y ya está, o parte de estas etapas te forma al final la etapa mega larga, además de lo que es el rallycross de cada rally. Resulta que estaba cocinando, y no es broma, y me ha venido a la cabeza, de repente, que había dicho rallycross en este vídeo. Después de editarlo, procesarlo, subirlo, programarlo, me di cuenta, mientras estaba cocinando, de que había dicho eso mal. No es rallycross, no hay rallycross en este juego, es una super especial, ¿vale? No es lo mismo, no estás corriendo contra no sé cuántos coches más a la vez. Es una prueba diferente, no es rallycross, así que eso, aclarado queda. Y ahora volver a renderizarlo y demás. Joder, pero que a nivel de contenido es cierto que tiene muchísimo más que Dirt Rally 2.0, y es algo que, a ver si Code Masters cuando adquiera la licencia del Mundial de Rallys, pues puede mejorar porque me parece que lo necesita, ¿no? Kenia, esto imagino que será tierra, digo yo. Bueno, vámonos a Sellavei Rivers, por ejemplo. Y categorías de coches, vamos a empezar por los de bonificación. No sé si luego puedes desbloquear más, no creo. Aquí tenemos tres de momento. Leyendas, vale. Vemos esto. Junior WRC, ya con caras y pilotos reales, supongo. Iba a decir pilotos o pilotas, creo que hubiera sido un grave error. ¿Qué más? WRC 2 y 3. No sé por qué están mezclados dentro de la misma categoría, pero así es la vida. Vale, y la categoría más top, vale. Vamos a elegir, por ejemplo, ahora a... Hemos elegido antes Hyundai Era. Sinceramente ni me acuerdo. Pero Ford seguro que no era, así que elegimos Ford. Y elegimos a... Gus Greensmith. Pues maravilloso. 30. Izquierda 3 se cierra. 30. Derecha 2 sin corte. A izquierda 3 se cierra. Roca fuera. A giros. 50. Izquierda 2. A derecha 2. Estrecha. Árbol fuera. 30. Giros. A izquierda 3. Corta. La cámara no está bien configurada. La cámara está demasiado elevada, ¿no? Ahí está. Podemos cambiar la cámara como queramos. A ver, correcto. Se me ha puesto por defecto. Podemos ahí tocar estas cosillas, ¿vale? Además se lo muestro. Un poco más adelantado. El ángulo, esto no voy a cambiarlo, pero también puedes tocarlo. Y el FOB lo ponemos así. Igual va coche a coche el tema de la cámara, porque este no lo he pillado hasta ahora. Igual es eso. Vale. Ok. Pues nada, seguimos. Hasta que me estampe. Pequeño a recto, a izquierda. 30. Izquierda 4 se cierra. A derecha 4. A izquierda 3. 80. Manejo sigue siendo asequible, pero nada que ver con el asfalto. A derecha 4. A derecha 4. A izquierda 3. A derecha 2 y cuesta. A izquierda 3 sobrepuesta. A derecha 2. 30. ¡Uh! ¿Cómo se me ha ido ahí en el salto? Venga, venga. No pasa nada. No me he estampado. A izquierda 2. A derecha 2. Por agua. A derecha 2. Y derecha 3. A izquierda 2. Larga. Vaya tapita. La madre que la parió. A derecha 2. Paches. A recto. A izquierda se cierra. 80. Derecha 5. A izquierda 5. Se cierra. Me encanta las etapas de este juego. A derecha 3. Corta. A giros. Y derecha 5. 80. Baches. Freno. Recto a izquierda. Asensancha. 500. Derecha a fondo. Sobre cima. Sobre salto. 300. 300. Izquierda a fondo. Sobre cima. Sobre salto. 150. Derecha 6. Estrecha. 100. Pero no me ha dicho izquierda, ¿no? Sí. Izquierda a fondo. Sobre cima. Sobre salto. 150. Izquierda a fondo. Sobre cima. Izquierda a fondo. Sobre cima. Izquierda a fondo. Sobre cima. Derecha 6. Freno fuerte. 80. Recto a derecha. Corte. Asensancha. 300. Salto a larga izquierda a fondo. Salto a larga izquierda a fondo. ¿Dónde está salto? Vale, esto de aquí. Esto se ve. Salto. 200. Sí, salto. Freno fuerte. A derecha 3. Estrecha por puerta. 150. Baches. ¿Qué etapas más buenas, por Dios, tiene esto? Izquierda 6. A derecha 6. Baches. A izquierda 6. Baches. Y freno fuerte. Derecha 2. Sin corte. 30. Derecha a fondo. Izquierda a fondo. Baches. A derecha 6. Baches. 30. Giros. Estrecha a giros. 150. Izquierda 4. Se cierra. A derecha a fondo. Se estrecha. 100. Izquierda 6. Corta sin corte. Y derecha 5. Corta sin corte. Izquierda 4. Larga. Y derecha 2. A giros rápidos. Se estrecha. Y derecha 3. Corte a izquierda 3. 150. Lo más derecha 2, ¿no? Izquierda 2. ¿Qué dices? 80. Derecha 6. Baches. 150 y meta. Tapas, tío. Que tapas más. Me parecen brutales, de verdad, ¿eh? Me parecen, en serio. No sé a vosotros, pero es que a mí me parecen espectaculares las etapas que hace esta gente. Sinceramente, me haces un Dirt Rally 2.0 con ese manejo, esas físicas. Que no son eso, muy realistas, pero son muy asequibles. A mí, sinceramente, llamadme simple, pero me ponéis estos tramos en Dirt Rally 2.0 y soy súper feliz. Me gusta más el manejo del Dirt Rally, las físicas, los gráficos, desde luego. Aunque este es divertido, ¿eh? A ver, más asequible, pero es, desde luego, muy divertido. Pero me pasas esto a Code Masters y, de verdad, estaría súper contento. Estaría más contento con una adición de un generador de tramos como el del Dirt 4, pero mejorado. Pero bueno, lo que son los tramos en sí, tanto la cantidad como la calidad, vamos, es que me parece una maravilla. Esto, me parece una auténtica maravilla. El copiloto muy bien. Vale, hemos probado asfalto, hemos probado tierra. Ahora, ¿lo hacemos? Abrás. Y ahí podemos configurar Meteorología. Evidentemente, en el modo Carrera o Desafíos o Temporadas, pues imagino que esto es aleatorio, ¿vale? Pero aquí podemos poner lo que queramos, podemos ponerlo de noche si queremos y que esto empiece, por ejemplo, en Tormenta de Nieve. Pero también podemos hacer, ¿vale? Que pase de cielo despejado a Tormenta de Nieve. Condiciones mixtas. De Tormenta de Nieve a despejado. Oye, puedes variar y hacer lo que más o menos te salga de las narices. Creo que ponerlo de noche y con Tormenta de Nieve es un poco suicida. Pero para comprobar un poco la dificultad en las condiciones más complicadas, vamos a ponerlo... Sí, venga. De despejado a Tormenta de Nieve. Voy a poner tarde-noche y listo queda. Nos vamos a... esta misma... a Torsby. Me parece bonito de ver. Y vamos a elegir un coche de leyenda, ¿verdad? No tengo cambiones en historias para hacerlo funcionar. Bueno, en el chat, en el chat, en los comentarios, perdón, ya estará la pregunta de... ¿Pero qué haces jugando con este volante si tal? Os dejo dos opciones. Opción número uno. Este es el único aro que tengo para jugar. Opción número B, que era el número dos. Tengo aquí a un tipo que me está apuntando con una pistola y me está prohibiendo que cambie de aro. ¿Cuál de las dos opciones creéis que es más factible? ¿Que no tenga otro aro y ya está? ¿O que haya alguien que me esté obligando a no cambiarlo? Exacto. Opción número tres. Vale, vámonos con un... Lancia Stratos. El buen Sega Rally, chavales. Bueno. Genial. En teoría, amenaza de lluvia 0%. Yo he puesto Tormenta de Nieve. No lluvia, es cierto. Vamos a ver. Izquierda tres corta. A derecha cuatro se cierra. Tres corta. A izquierda cinco corta. Cincuenta. Derecha cinco larga. Se cierra tres. Esto resbala bastante ahora. Muy despacio porque me da mucho miedo. A izquierda tres se abre. Cincuenta. Derecha cinco se cierra tres corta. A izquierda cinco. Izquierda a fondo sobre cima. Se cierra. Sigue a derecha cuatro. Y derecha cinco sin corte. A izquierda cuatro sobre cima. Cincuenta. Pisando huevos. Y derecha cuatro se abre. Izquierda cinco. Cuarenta. Peligro. Freno fuerte para recto a izquierda. No tan fuerte el freno, joder. A izquierda cuatro se cierra corta. A giros. Doscientos. Lleva mucho más, pero sí que siente asequible realmente. A ver la Nieve si llega. Cuidado, freno. Cima a derecha a fondo. A izquierda uno. Treinta. Muy acojonado. Resbala mucho. Lo podréis notar, imagino. Pero poco más. Cuidado, freno. Derecha tres sin corte. Se cierra a cima. Sigue. A derecha cuatro. Izquierda cuatro. Izquierda dos sin corte. A derecha cuatro. Se abre. Cincuenta. ¿Dónde está la Nieve, chicos? Derecha cinco. Se cierra dos. Corta. A izquierda cuatro. Larga. Se cierra tres. Sesenta. Derecha cinco. Se cierra larga. Sigue. A izquierda cuatro. Corta. Treinta. Izquierda a fondo. Treinta. Izquierda cinco. Y cima. A derecha cinco. Se cierra tres. A izquierda tres. Larga. Y cuidado. Freno. Derecha cinco. Larga. Se cierra recto. A derecha. Corte. Derecha a fondo. A izquierda cinco. Está muy divertido, de verdad. Derecha cuatro. A izquierda tres. Pero creo que no va a atormentear, ¿eh? A derecha a fondo. Cincuenta. Derecha tres. A izquierda cuatro. Se abre. Igual así. A izquierda tres. A derecha cuatro. Se abre muy larga. Treinta. A izquierda. A izquierda tres. Se abre. No pasa nada. Me he cargado las ramas. Estaban secas ya. A giros. Izquierda tres. Corta a derecha. A fondo. Se cierra cuatro. Sin corte. A izquierda tres. Corta y derecha cuatro. A izquierda cinco. Larga. Se abre. Y cuidado. Derecha cinco. Se cierra. Cincuenta. Se cierra sobresalto, ¿o no? Joder. Dilo. Derecha cinco. Sesenta. Izquierda cuatro. A derecha tres. Izquierda tres. Corta. Sigue fuera. A izquierda seis. Para meta. Bueno, en serio. Me parece mejor que el año pasado porque es más fácil. Igual suena un poco a... Eres un inútil y no sabes llevar coches de rallies. Correcto. No sé hacerlo. Pero el año pasado me daba la sensación de que intentaban hacer algo más realista pero no lo lograban. Aún así resultaba entretenido. Parece que querían como hacer algo más parecido al D-Rally pero no eran capaces. Aquí creo que ya no. Han dicho, venga, algo un poco más asequible y creo que lo han hecho mucho más divertido y más, no sé, más apropiado. Puede sonar un poco contradictorio. Voy a ir poniendo el airplay mientras un poco para verla desde fuera. Que diga esto y a la vez esté jugando sin HUD, sin los indicadores de curvas y demás y con las ayudas que hay quitadas y demás. Pero sinceramente me parece que en este aspecto, vamos, me está dejando encantado. Y me parece que es perfectamente compatible con un Dirt Rally 2.0. Me parece que no es cuestión de que si me gusta uno no me gusta el otro y si no me gusta el tal me gusta el cual, ni mucho menos. Creo que perfectamente los dos pueden ser muy disfrutables. Especialmente esto por la cantidad de contenido, por los tramos que son maravillosos. Este me ha parecido el más, entre comillas, oso. Y el copiloto hace un trabajo muy bueno, sinceramente. Muy, muy, muy bueno. Pena que no le ponga pasión, pero me parece que dice las notas cuando tiene que decirlas y bien claras. Sin florituras. Pero me he quedado sin ver tormenta de nieve. Pues voy a poner otro Rally pero con lluvia directamente. A ver qué es lo que veo o dejo de ver. Vamos a ver antes el modo desafío a ver qué tiene. Entrenamiento A1. Bate el tiempo, 32 segundos. Distancia, 3,2 kilómetros. Tiempo, 400 puntos para desbloquear este desafío. El tema es, ¿te dan algo por hacer esto? Porque me acuerdo del modo de desafíos de los MotoGP de Nanko de Playstation 2 que estaban muy bien. Eran pruebas de este estilo, pruebas cortas especiales. No eran carreras normales, no tendría sentido. Y si lo batías, pues te daban pequeñas cosillas. Por ejemplo, motos nuevas para el juego, fotos reales. Que claro, puede ser que suene ahora estúpido en 2020 porque al alcance de un clic tenemos lo que sea en internet. Pero por aquel entonces tenía sentido. Y el tema también de desbloqueos de cosas para el juego, pues era interesante. Además de lo que es el propio reto, pues que te den pequeñas cosas siempre está bien. Lo que no sé si actualmente esto será algo del estilo. Pero bueno, es un modo más con cosillas para ir desbloqueando. Y el tema es que te den algún premio, ¿no? Que digas, mira qué bien, pinturas nuevas, yo qué sé, para los coches. Aunque siendo un juego oficial está complicado. Pero algo, ¿no? Aunque sea contenido multimedia de vídeos reales, de rallies, pues sí. No voy a probarlo ahora, pero bueno, estaría bien desde luego. Vale, vamos a ver lo de eso, lo de un poco de chuvia intensa. Venga, a lo loco. Vámonos a un clásico para esta última prueba que va a ser Gales. Vamos a elegir Hafren, por ejemplo. Y vamos a poner lluvia intensa. Tormenta. Ah, nada, lluvia no. Eso es para pobres. Tormenta, eh. Me ha puesto el engambre. Me ha puesto a estamparse. Vamos a elegir... Ah, uno de los pepinos. Vamos a elegir, por ejemplo, el Yaris D. D, 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 D. Takamoto Cachuta. Con un copiloto británico. Ahí está, tormenta 100%. Y no vamos a ver... Nada. ¿Hola? Ahí veo algo. Veo algo, pero poco. Madre mía, madre mía, madre mía. La que puedo liar. Eso es un bosque. Voy a deforestar todo Gales, ya veréis. Ni un árbol va a quedar vivo en Gales. La que voy a liar, por Dios. La que voy a liar. Está lloviendo. Socorro. Derecha 3 sin corte. Izquierda 5 larga. Salto sobre cima. 60. Cuidado. Freno. Izquierda 3 sobre cima. Sigue. Y derecha 4 sin corte. Sigue. A izquierda a fondo larga. Baches sobre cima. A derecha 3. Sigue. Izquierda 5 corta. Sobre salto. Y freno para izquierda 3. Encima para derecha a fondo. 40. Cuidado. Izquierda 3 corta. Se cierra. A derecha 4 sin corte. Sigue. Al medio. Y se estrecha. Salto. 50. Derecha 4 corta. Izquierda 5. Baches. Cuidado. Izquierda 4 corta. Sobre bache. Y salto. 30. Derecha a fondo. 40. Izquierda 5 corta. A derecha 3. Baches sobre cima. Se abre larga. 40. Derecha 5. Se abre larga. 60. Izquierda 4. Contra pedalte. A bache. Y derecha 4 corta. Se abre media. 100. Baches. Derecha 5 media. A meta. ¡Joder! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locurón! En serio. Me está encantando el juego. Incluso esto es... No digo asequible. Porque no ves nada. El manejo sigue siendo bastante facilón. A ver. Se va un poco más evidentemente con la lluvia y en tierra que en asfalto seco. Lógicamente. Pero. Oye. Yo estoy encantado. Así que nada chicos. Yo cierro ya mi... Mi vídeo de primeras impresiones de este World Rally Championship 9. Con una sensación de... De estar ante un juego. Lo he dicho. Más facilón que el año pasado. Pero con una identidad más... 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 Más clara. Me parece a mí. Busca tener mucho contenido. Ofrecer mucha variedad y mucha calidad en ese aspecto. Con un manejo. Lo he dicho. Sencillote. Unas físicas normalitas. Gráficamente. Tristemente lo más pobre. Aunque de noche pues... Se disimula un poco más. Pero de verdad lo digo. Es que me parece increíblemente divertido. El que busque una experiencia más o menos realista. No va a encontrarla. Desde luego. O sea. El que busque algo como un T-Rally 2.0. Ni hablemos de un Richard Banks. Ni de lejos. Pero el que... Le dé miedo el tema de los rallies. Creo que aquí tiene una opción muy buena. Para... Sin comerse mucho la cabeza. Y queda por ver. Pues en modo carrera. Que imagino que estará bastante completito. Pero al final la gracia menos para mí es hacer después los tramos. Sea como sea el envoltorio. Y lo que he hecho ahora de tramos. Sinceramente. Con todo tipo de coches en varias superficies y condiciones. Chapo. De verdad. Chapo. Lo mejor. Desde luego. Otra vez. Los tramos. Son espectaculares. Bueno. Nada señores. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Y hasta luego. Sorprendido. Gratamente. Hasta luego. Gracias.